Cristo rompe mis cadenas Cristo rompe mis cadenas Cristo rompe mis cadenas Y me da la libertad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Cristo rompe mis cadenas Cristo rompe mis cadenas Cristo rompe mis cadenas Y me da la libertad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Cristo siempre me protege Cristo siempre me protege Cristo siempre me protege Y sana mi enfermedad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Cristo siempre me protege Si el fundamento de mi vida eres tú Cristo siempre me protege Cristo siempre me protege Cristo siempre me protege Cristo siempre me protege ¿Cómo es posible yo vivir sin ti Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo toca mi corazón Cristo toca mi corazón Cristo toca mi corazón Para buscarlo a Él ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús?